¿Por qué son unos presupuestos muy realistas, muy rigurosos, fundamentalmente porque vienen a afianzar el crecimiento económico y la creación de empleo que venimos consolidando durante los últimos tres años? Bueno, consolidación del crecimiento, como digo, el país de Europa que más crece en este momento y el país de Europa que más puestos de trabajo está creando en los dos últimos años, consolidan ese crecimiento, como digo, y esa creación de empleo porque vienen también estos presupuestos a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y fundamentalmente yo quiero resaltar en Linares, en mi cita anual, como bien decía Ángela durante muchísimos años ya, el gran carácter social que tienen estos presupuestos. He de señalar que el 56% del total son gastos dedicados al gasto social, fundamentalmente el 40% de todo ese presupuesto está dedicado a pensiones con el incremento correspondiente en función del índice del costo de la vida. Quiero resaltar dentro de ese 56% también la ayuda a la independencia que sigue creciendo este año en más de 100 millones de pesetas con respecto al año anterior. Y decirles que se contempla en esos presupuestos la subida del 1% de todos los funcionarios que por tanto no solamente les afecta a los presupuestos generales del Estado a nivel nacional sino a nuestra provincia en el porcentaje correspondiente de funcionarios que es dinero en fin y al cabo que llega a nuestra provincia. Y así mismo también como cosa novedosa también este año es la ampliación que tiene un costo también lógicamente de inversión, la ampliación que supone el premiso paternal desde 13 días a 4 semanas, lo cual es una novedad también que pone en marcha el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular. En definitiva, insisto, el 56% de presupuesto del gasto social, lo cual es importantísimo y lo que nos merece a nosotros destacar una valoración tremendamente positiva de estos presupuestos. Por lo que respecta a Jaén, por centrarnos en lo que nos interesa, pero creo que esto apunta a nivel nacional y era conveniente hacerlo, por lo que nos interesa a nuestra provincia de Jaén yo diría que no solamente son presupuestos realistas y rigurosos, sino que además en Jaén son creíbles y asumen un compromiso importante con nuestra provincia porque vienen a asumir el compromiso de continuación de las grandes obras que tiene Jaén. A nadie se le escapa que hemos tenido un año 2016 complicado, electoralmente hablando, que hemos tenido un Gobierno casi un año totalmente paralizado, bueno, un Gobierno en funciones que no ha podido ejercer ninguna actividad, nada más que la que le permite la ley, que hemos estado en proceso electoral en diciembre de 2015, que hemos estado en proceso electoral en el 2016 y que precipitadamente ahora tenemos que presentar estos presupuestos para que sean aprobados definitivamente en el mes de junio. Por tanto, son unos presupuestos para empezar porque hay partidos políticos, en este caso la oposición socialista, que siempre está muy acostumbrada a hacer comparaciones, pero este es un presupuesto que no se puede comparar con el 2016 porque estamos defendiéndolo en abril del 2017 y será aprobado en junio del 2017, con lo cual vamos a tener seis meses de ejecución desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Por tanto, todas las comparaciones que se puedan hacer, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero todas las comparaciones que este año se puedan hacer con el presupuesto del 2016 es pura afición y además es un intento una vez más de manipular a la opinión pública. En nuestra provincia, la inversión que vendrá este año a Jaén será, y lo quiero especificar muy bien porque la gente tampoco se suele elevar bien los presupuestos, me estoy refiriendo prácticamente al Partido Socialista que es el que tiene siempre la facultad de transversar los datos. Hay una inversión cercana a los 90 millones, 89, 90 y tanto, pero por hablar por cifra redonda cerca de 90 millones, de los cuales en el capítulo 6 de inversiones son 79 millones y en el capítulo 7, que la gente no se ve los presupuestos, pero en el capítulo 7 son transferencias de capital en subvenciones o aportaciones a empresas, que también son inversiones en la provincia, 11 millones de pesetas, que son los que hacen los 90 millones dedicados fundamentalmente a Ferrocarril. Por tanto, la suma del capítulo 6 y el capítulo 7, en torno a los 90 millones de pesetas. De esos 90 millones está claro que nosotros tenemos, en España también, a nivel nacional, pero a nivel provincial los dos ministerios que más invierten en nuestra provincia siempre es el Ministerio de Fomento, que es el más inversor, y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. De los 90, 70,1 millones, van dirigidos fundamentalmente este año a Fomento, distribuidos en 54 millones para carreteras y los 15 restantes en ferrocarriles. He visto por ahí en algunas noticias hoy, pues alguna crítica hacia el tema del ferrocarril. De los 54 millones en carreteras, 39,8, como ya conocen ustedes, porque se dieron las cifras ayer, 39,8, están dedicadas a la autovía, a la tan traída y llevada, a tal las nombradas y a tal las citadas y a tal las criticadas, autovía A32 Linares-Albacete, en el siguiente esquema. Como ustedes conocen, durante el año 2016 ha habido una paralización de la obra, en el tramo concretamente de Úbeda a Torreparo Gil, debido a que ha habido un reformado, una modificación de proyectos, por una incidencia en el terreno, entonces ha habido que hacer un modificado del proyecto que ha afectado a los dos enlaces o a los tres enlaces que había hacia la carretera. Al afectar a los enlaces, ha habido que hacer un proceso nuevo de expropiaciones durante el año 2016, que ya está terminado, proceso de expropiación, y por tanto la paralización que hemos sufrido durante el tiempo que llevamos, en el 2016, se va a acelerar ahora a partir de la aprobación de los presupuestos. La cantidad que viene a la A32, por eso me extraña muchísimo, la crítica fácil, la crítica de cinismo político que han tenido algunos socialistas, concretamente me voy a referir a los nombres, porque he llegado a este punto, es que no tengo más remedio. Al consejero de Fomento, el paisano consejero de Fomento de Alcalá de la Real, que dice que los presupuestos son un insulto para la provincia de Jaén. Él debe de saber que si es un insulto la provincia de Jaén son los presupuestos de la Junta de Andalucía, que todavía estamos esperando, desde el año 1982, que tomaron posesión ellos, de que hagan un presupuesto provincializado. Nosotros ponemos la cifra encima de la mesa y sabemos en qué nos las vamos a gastar. La Junta de Andalucía aquí nunca provincializa los presupuestos. No sabemos qué carreteras se atienden, no sabemos dónde se gasta el dinero. Y todavía se permite el lujo, con un cinismo político atroz, de decir que le parece un insulto el dinero que se trae para la autovía A32. Y fijaros una cosa, y perdóname, costuté, en el Senado, tenemos mayoría absoluta, como todo el mundo conoce, hace concretamente un mes, el portavoz socialista en el Senado y el que les está hablando, hicimos una moción, la presentaron ellos y nosotros la enmendamos, para que lo que viene en los presupuestos hoy se llevara a cabo. Y fue una moción aprobada en el Senado, insisto, con la enmienda del Grupo Pópula, para que se pusieran los 39 millones encima de la mesa. Ahora que vienen, ahora resulta que es que no les parece conveniente la cantidad que viene para la provincia de Jaén. Y yo lo estoy esperando. Porque claro, si la moción la hemos aprobado en el Senado, lo lógico y lo natural es que el Partido Socialista Obrero Español de Jaén vote esos presupuestos a nivel nacional. Y estoy esperando que los socialistas de Jaén le digan a su grupo parlamentario en Madrid que tienen que aprobar los presupuestos porque es una moción que presentó el Partido Socialista y que apoyó el Partido Popular con las enmiendas correspondientes. Por tanto, ahí es donde juegan ellos siempre con el doble discurso. En Madrid digo una cosa, pero luego cuando vengo a Jaén tengo que decir que hay que ver qué malo es el gobierno de Rajoy. No, mire usted, que le pareció a usted muy bien la moción y la aprobó usted con sus votos. Y ahora quiero a ver si en el Parlamento de la Nación votan a favor de estos presupuestos que ellos nos exigieron además. En esos 39 millones vienen una partida de 5,6 millones de euros importantísima para licitar ya las obras de los tres tramos que nos faltaban por poner en marcha, que son el tramo de Villanueva a Arroyo de los Jancos, de Arroyo de los Jancos a Puente Génave y de Villanueva a Arroyo, Puente Génave y Puente Génave límite de la provincia de Albacete. Esos tres tramos con 5,6 millones de euros se licitarán en los presupuestos estos del 2017. Por tanto, al final del año estarán lógicamente licitados y en marcha. Hay una partida de 8 millones de pesetas para el tramo de Villanueva a Villacarrillo, que sigue en marcha, es decir, pero para agilizar esas obras que se han visto afectadas también por el modificado que les decía de Torre Perogil, 7,9 millones para el de Úbeda a Villacarrillo y luego el gran montante es el de los 13,7 millones que van para reactivar el que ha estado paralizado por el tema del modificado que les he dicho que es de Torre Perogil a Villacarrillo, yo creo, o de Úbeda a Torre Perogil. Ese es el tramo fundamental, yo creo que con ese tramo se reactivan de nuevo las obras de la carretera esa y por tanto ese tramo yo creo que va a cumplir su plazo correspondiente, el plazo de finalización y el año que viene yo creo que podremos circular por él. Esas son todas las previsiones, estamos pendientes de la finalización del modificado, que yo creo que finaliza en este mes y por tanto podrá empezar a gastarse ese dinero y la obra reactivarse. El resto, hasta 15 millones de pesetas son para modificaciones en la seguridad vial, rectificaciones de carreteras, modificación de reformado y seguridad vial, concretamente van, el gran montante, los 13 millones de los 15, 13 millones van dirigidos fundamentalmente al terraplén de Torre Perogil, de la Nacional 232, va para el socavón de Villacarrillo, lamentablemente muy demandado por toda la población lógicamente, porque francamente eso está mal, el terraplén de Torre Perogil, el socavón de Villacarrillo y luego los reformados de la A232 a su paso por Jaén, de la A32 a su paso por Jaén, de la enlace Cambil-Huelma y fundamentalmente de los túneles que hay en la cerradura, que se han caído unos reformados de la entrada a los túneles que se reformarán también, vamos, que se arreglarán más que se reformarán en el año 2016. El resto de partidas, como he dicho, el segundo más, bueno, en ferrocarriles, perdón, me lo dejaba, hay en Adif una inversión de 3 millones de euros para la consolidación y modificación de líneas ferroviarias y de electrificación y luego una partida que los socialistas no contemplan nunca, que es en el, y por eso los dirijo a ustedes ahí, para que sepan que en el ferrocarril, que es para modificación, arreglo y mejora del trazado convencional que tenemos en la provincia de Jaén, de todo el trazado convencional, por supuesto, su paso por Linares-Baeza, todo lo que es el ferrocarril de la provincia. Y con eso se cubren los 54 millones en el tema de fomento, los 70 millones, perdón, en el tema de fomento. En el tema de medioambiente, agricultura y pesca y medioambiente, como digo, son 17 millones, que están dirigidos a 8 millones a la tan traída y llevado y comentado Plan Activa Jaén, que fundamentalmente está dedicado a temas de modernización y consolidación de regadíos, 6 millones que van dirigidos a obras que están contempladas dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y luego, pues, el patrimonio de la consolidación de regadíos, en definitiva, de toda la provincia, que es lo que le suma, en definitiva, los 17 millones están prácticamente dirigidos al tema de regadíos de nuestra provincia. Luego hay una partida de un millón para mejora del parado de turismo, ahí en Linares seguimos con la concesión minera de la mina de los Lores, en su cantidad de 300 y pico mil euros. En el 1% cultural también está la chumbre de Jaén, está el castillo de Villadón Pardo, pero, en fin, esas son cantidades menores, pero que las cito para que sepan que el montante total, como he dicho antes, de lo que se invierte en Jaén serán los 79 millones en el capítulo 6 y los 11 millones del capítulo 7, que suman cercano a los 90 millones. Sí quiero decirles, para terminar, que a nosotros nos parecen, a la vista de las circunstancias que han concurrido en la política española durante el año 2016, unos presupuestos, insisto, creíbles, muy realistas, por una razón fundamental, porque nosotros siempre hemos rechazado la demagogia y el engaño a los ciudadanos. Nosotros en estos presupuestos podríamos haber puesto que la inversión de Jaén, en vez de 90, son 200, sabiendo de antemano que no se van a cumplir, y no se van a cumplir porque no hay tiempo, porque entre que se licitan las obras no se pueden poner en marcha de aquí al mes de diciembre. Podríamos haber puesto 300, 500 o 400, los que hubiéramos querido, y hubiéramos engañado una vez más a la población, que es lo que hacían los socialistas cuando hacían presupuestos. Porque yo recuerdo que hace ya más de 10 años fijaron los mil y pico millones para la obra de Linares Baeza cuando no gastaron nunca una peseta. Paralizaron la obra y, en definitiva, luego el que ha pagado las expropiaciones, el que ha pagado las inauguraciones ha sido el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros, insisto, presupuestos creíbles en Jaén y presupuestos realistas. No vamos a hacer presupuestos del fin del mundo. Los presupuestos que se van a gastar y los presupuestos que permiten que las grandes obras que están en marcha en Jaén puedan finalizar. Mejora de nuestros ferrocarriles. Y, desgraciadamente, en Linares, cada vez que vengo, siempre me encuentro, insisto otra vez, la crítica fácil del Partido Socialista. Y lo digo una vez más en Linares para que se me entienda. Porque desde Linares yo creo que sale toda la información relacionada con el ferrocarril. No están autorizados ni tienen facultades para hablar del tren. Si alguien ha desmantelado esta provincia, se llama el Partido Socialista Obrero Español. En el año 92 decidieron una vez más que el tren no pasara por Linares-Baeza. Y ese ha sido el desmantelamiento progresivo que ha venido teniendo el tren en la provincia de Jaén. Y, por tanto, siempre tiene que venir después a arreglar el entuerto del Partido Popular. Este año no hay partida para el tren de alta velocidad, ciertamente. Porque no da tiempo a licitar. Y yo podíamos, insisto, haber puesto los presupuestos sabiendo que no los vamos a cumplir, a la línea de alta velocidad Linares en Madrid, lo que sea, los millones que se hubieran querido. Sabiendo que no se van a licitar. Sabiendo que no se van a ejecutar porque no da tiempo en seis meses. Y, por tanto, nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros decimos que estamos en la línea de mejorar la línea convencional que hay. Que estamos en la línea de continuar con el tren de alta velocidad en el presupuesto correspondiente del año que viene. Que, por cierto, estamos en abril presentando los presupuestos del 17. Pero que, si Dios me da vida, en el mes de septiembre estaremos presentando aquí otra vez lo del 2018. Porque este año tenemos que hacer dos presupuestos. El prorrogado del 16 para el 17. Y en septiembre, si Dios quiere, nos veremos aquí para volver a hablar del 18. Y, por tanto, ya estaremos hablando de un presupuesto normal, de un ejercicio de 12 meses. Y termino diciéndole el cinismo político, insisto. La poca vergüenza política o la desvergüenza política, si ustedes quieren, de la crítica socialista hacia unos presupuestos, insisto, realistas y creíbles. El estilo, el tan mal estilo que tienen de venir siempre comparando que si Jaén la media son 140 euros cuando la media de San Sebastián o la media de Bilbao o la media de Barcelona son 228 o 234. Hacer esas comparaciones de euros por población, eso es una desfachatez política. Y se lo digo al Partido Socialista sin ningún tipo de enfrentamiento. Pero le digo que no utilicen esa demagogia ni esa desfachatez porque los presupuestos de la provincia de Jaén son los realistas para terminar las grandes obras que tenemos. Y las grandes obras que tenemos en este momento son la Autovía 32, son la modificación y la modernización del tren convencional de ferrocarriles y son fundamentalmente la consolidación de algo que es fundamental para nuestra provincia. Que son los regadíos, que es lo que le da mayor riqueza en este momento a nuestros agricultores, que son los que están pidiendo esas inversiones, que son los que están pidiendo esas consolidaciones, que son los que están pidiendo como pidieron en su día la presa de Siles, que ya es hoy una realidad y esa es parte de la riqueza que nosotros le tenemos que dar. Y luego termino también diciéndole a los socialistas que nosotros estamos, desde que entramos en el gobierno de Rajoy, intentando reducir un déficit del 17% que dejaron los socialistas. Estamos en el 3%, cumpliendo todos los programas europeos. Y cuando se corrige en déficit, no se puede gastar más de lo que se ingresa, que es a lo que nos tenían acostumbrados y a un endeudamiento que hicieron que en España entráramos en una crisis muy profunda, donde no había crecimiento económico, donde no había creación de empleo. La consolidación del crecimiento económico en este momento, insisto, el mayor de Europa, y la creación de puestos de trabajo, como primer país de creación de puestos de trabajo en este momento, Europa, se deben al rigor presupuestario, se deben al realismo presupuestario y se deben a no engañar a los ciudadanos.